vamos a hacer unas mangonadas, aquí tengo ya 3 mangos, voy a poner uno más, van a hacer 4 y vamos a ver cuántas nos salen, aquí tengo ya vasitos, tengo los palitos en agua y le vamos a poner tantita azúcar y agua, vamos a ver cómo nos salen le voy a agregar unas 3 cucharitas normales en la sopera le voy a agregar 4, y un poquito de agua y acá con eso, medio vasito y vamos a moler este fue el que salió ahora le voy a agregar una cucharadita de chilita en polvo, unas gotitas de chamoy de este líquido y ahora le voy a agregar un color, un color, un polvo, ya está listo y un calentante además me salieron voy a agregar este palito queda sabor pure y así es como queda, le voy a meter a congelar y así es como queda, le voy a meter a toda a vapor y así es como queda Álvaro apatado eso es